Hola a todos, bueno, seguimos. Soy Ada, hay un sorteo vigente acá en la cajita, suscríbanse, vayan directamente con este link al sorteo, participen varias veces, dejando siempre un contacto, un correo electrónico, Instagram o Facebook. Bueno, vamos a ver lo nuestro que es, la Huda Beauty, esta es la Zafir, viene con su espejito, estos colores, luego la Obsessions, unos colores hermosos. Estas son las Huda Beauty chiquitas, porque también habían sacado unas cajas así de grandes, esas me dijeron que no son muy buenas. Y esta es la Huda Beauty esmeralda, todo verdes, marrones, se atrae todo como para combinar. Bueno, vamos a ver, a empezar por esta esmeralda. Un marrón mate, un verdecito, shimmer y uno clarito. El clarito, ah, ahí, pero para el ojo va bien, acuérdense que estoy sin primer ni nada. Este es el marrón y el verde con shimmer. Timpio los dedos. Seguimos con la segunda. Dos shimmer, un shimmer hermoso, azul, miren lo que es. Guau, bueno. Esta. Ni hablar, me quedé. Yo no lo había probado, pero los verdes no. Mucho no me... Pero bueno, miren lo que es. Seguimos con la tercera hilera. Verde agua, otro verde mate agua. Y un dorado que es una bomba. Lo ponemos acá, acá y acá. Bueno, una belleza. Miren lo que es. Esta es una belleza increíble. Les gustan estos colores. Bueno. Vamos a limpiarnos los dedos y seguimos con... Miren cómo quedó, ¿no? No se nota. Esta es la gemstone. Tiene rayitas, es distinta a todas las demás. Vamos a ver. Estas son... Creo que son todas shimmer, salvo una. Bueno, viene blanco, rosita, verde. La primera hilera. Hermoso, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Pero todavía... Ya mis dedos están arrugados de tanto. Tanto su hachío. Bueno, ahora, la segunda hilera. Hay uno que es mate, que es un violetita. Esto es sin primer, nada, ¿eh? Así que... Tengan eso en cuenta, que pigmenta mucho por... Bueno, esta es la mate. Miren lo que pigmenta la mate. Con un primer, ni hablar. O con un corrector. La otra hilera. Naranja, rosita y azul. Preciosa. Otra recomendable. Ponerle el papelito. Y bueno. Ahora me queda... Para las que... Lo bueno de esto es que... Más o menos las que les gusta un color. Por ejemplo, yo azul. Tengo esto. Tampoco verde y azul. Pero el azul está de moda. Bueno. Vamos a ir a la primera hilera. Vamos a sacarnos... Farmaciti. Sí, Farmaciti. Me tiene que dar comisión con todo lo que... Bueno. Vamos. A la primera hilera. Amarillo. Esta la celeste es mate. El amarillo y el azul son... Vamos a ponerlas acá. La amarilla hay. Pero bueno, habría que probarla azul y celeste. Habría que probarla con... Habría que probarla con... Un poquito más. Yo la pasé así. Está ahí. O sea, no le doy... No. A los que pigmentan las demás no tiene... Después la otra es... La otra hilera es un celestito, mate. Un azul potente, un gris. Que es una belleza. Metalizado. Miren lo que es. Hermosas. Me quedaron en la mano, eh. Ya se me arruga. Bueno. Y vamos... A la última. Una mate azul. Una metalizada azul. Y una verde que es un sueño. No me gusta el verde, pero este sí me gusta. Miren lo que es. Esto no se puede creer. Totalmente recomendable. Impresionante. Yo que no tengo muchas paletas azules. Ya con esta. Ya estoy. Ya puedo hacer un look. Un flor de look. Para alguien que le guste. Igual algún día me haré algo azul. Porque es el color de moda. Y es lo que se usa. Y... Y bueno. Tengo que probarla. Porque... Esta pigmenta... Esto es... Bueno. Hasta acá ya están... Probaditas. No me parece. No me falta. Fueron estas. Esta. Esmeralda. Arriba esta. Que se llama... Ramstown. Y esta que mató. ¿No lo ves? Y esta. Bueno. Seguimos con la juda. Que nos quedan... Dos. Seguimos en otro videito. Si les gustó. Hasta acá. Suscríbanse. Déjenme un like. Y... Participen del sorteo. Está en la cajita. El link. Vayan directamente. Así se van. A los 500... Suscriptores. Antes de los 500. Ya los sorteamos. Más de 50 labiales. Paleta de sombras. Montones. Máscara de pestañas. Aros. ¿Qué decir? Swatch. De la paleta que quieran. Tengo muchas paletas. Si les puedo ser útil. Que ahora están comprando. A revendedoras. Que se ha agilizado un poco todo ese tema. Me dicen que no tengo ningún problema de Dapop. Casi todas. De Pin 21 también. Estas son impresionantes. Ya se las voy a swatchear. Las de Revolution. Tengo toda la colección de estas. Estas valen oro. Para mí. La Angel. La Mermaid. De a poquito. Se las voy swatchando. Porque estas sí son. Para comprárselas a las revendedoras. Estas son hermosas. Son chiquititas. Pero valen oro. Bueno. Besos. Y seguimos. Déjenme en los comentarios lo que quieran ver. Hasta luego.